¿Qué es el Golfo del Club de Campo? Ahora que sí debes de ser presidente de Soto Grande y de ahí pues acabé en esta santa casa, como digo yo, en la Federación Española este año casi 20 años. Ha sido un viaje larguísimo, ha sido un viaje difícil pero satisfactorio. Yo de mi etapa como jugadora tengo una enorme satisfacción. Primero porque éramos quizás de las primeras que salíamos a los campeonatos del mundo, a los campeonatos de Europa. Éramos pocas, no teníamos las facilidades de hoy en día, de cómo van los equipos hoy, ni el material, ni la vestimenta adecuada. Pero bueno, fueron unos años magníficos. Ya no le pego como antes. Estoy en 10,4. No, pero no me gustaría tener dos dígitos, yo quiero tener uno. No me gusta hacer muchas, pero claro, con la edad siempre se van haciendo más. Mis amigas dicen que hablo muy poco en el campo y de hecho es así. Sobre todo que se hable en el ti, porque en el ti para drivear hay que tener un gran silencio. Luego, como cada cual va a su bola, yo siempre tengo que decir a mis amigas, por favor, callaros, dejadme drivear. Quizás fallamos mucho en la información de a los principiantes, cómo hay que enseñarles a jugar el campo. ¿Vas a mañana a jugar con Tiger Wood un pro-am? Bueno, pues quizás por fardar que he jugado con Tiger, pues muy bien. Pero no, porque yo voy viendo otras cosas y si Tiger no habla y no puedo cambiar impresiones con él, pues no me divierte. Con Suárez sí he jugado, he jugado en Mallorca. Con Aznar no he jugado nunca. Pero tampoco es que me gustaría mucho, porque yo tengo un defecto enorme, que es que le diría cómo tiene que pegarle la bola. Y probablemente si jugase con Zapatero o con cualquier otro, pues le diría, pues a lo mejor, alguna inconveniencia. Lo que he sentido muchísimo ha sido las dificultades de la administración, los pasillos que he hecho, las negativas que he recibido, y la vuelta otra vez a la carga, los cambios de secretario de Estado, los cambios de los ayuntamientos, la oposición, los verdes, los ecologita. En España conseguir las cosas es dificilísimo. El centro nacional, eso para mí ha sido la enorme satisfacción de verlo cumplido, de verlo realizado. Esta casa, cuando a veces me quedo sola y miro por la ventana o miro las paredes, y dije yo, ¿quién me iba a decir a mí en el año 89 que yo iba a estar en estas instalaciones? No lo pensé jamás. Enseñar que aquí no había patos y ahora los hay. Enseñar que hemos tenido que vallar porque pasaban los jabalís que se lo pasaban divinamente aquí. Pues enseñar las aves que hay, que hay algunas zonas y eso todavía esto no está muy recuperado de árboles. Por supuesto, la más importante de todas, pues todo el tema de instalaciones públicas, para dar a conocer al golf a un montón de gente que creía que era un deporte elitista. Yo no voy a tener ni recuerdos buenos ni malos. Yo lo que obtendré cuando me vaya es... ...nostalgia. ¡Suscríbete al canal!